Música Hay grupos delincidos que buscan a poder hacer la paz aquí en la capital del estado ¿Pero qué reporte vienen ustedes? Bueno, en principio yo no tengo reporte de ningún enfrentamiento Tengo reporte de que hubo detonaciones de armas de fuego Pero eso no deja de ser una percepción muy respetable Pero no la comparto Yo comparto en que cada día estamos mejor coordinados las autoridades Y preocupados en dar un mejor ambiente Disculpe, el hecho de que se municipalice o se intente municipalizar tránsito en Boca del Río ¿No afectaría la seguridad, digamos, de la región? Es que ahí está un poquito erróneo el concepto ya Tránsito de Boca del Río lo tiene seguridad pública del estado Y hay una tendencia a que tránsito de Boca del Río lo controle nuevamente el municipio Entonces ahí bien sería, y sobre todo las autoridades de seguridad pública y de tránsito Quienes pudieran dar una panorámica mejor Para quitar mitos y dar una realidad de lo que sucede En el tema de la adversidad regresando ¿Se habla de que hay heridos, de que hay personas que tuvieron algún tipo de lesiones por balas? ¿Usted realmente no tiene ningún reporte conforme a ello? Sí, tenemos nosotros reporte de gente herida, de gente afectada por detonaciones de arma de fuego Sin embargo, no tenemos reporte de que haya agresiones o que, como me dicen, que estén tratando de recuperar algo que no... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!